Hacatonista de hace unos 10 o 15 años, cuando ven a ver en Hackatones. Y bueno, bienvenidos a esta charla de Data Visualization y Mature Learning. Voy a partir haciendo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son Data Scientists? ¿Trabajan con R, Python, han integrado, han hecho motores de recomendación, han hecho algoritmos de regresión o trabajan con redes neuronales? ¿Ustedes dos? Buenísimo. Bueno, el resto puede retirarse en este momento. No, en verdad, esta charla justamente tiene el objetivo de acercar el mundo de Data Science para Developers. Y mostrar el cómo Data Science o el cómo, de alguna manera, las técnicas de Mature Learning, hoy día pueden ser aplicadas sin necesariamente tener que saber mucho o tener que meterse en un drill down muy, muy, muy específico en esto. En verdad, si bien es necesario un background para meterse así como a big level, la idea un poco es acercar este tópico a ustedes y acercarlo de una manera tal de que puedan fácilmente aprovecharlo en un par de aplicaciones. No vamos, ¿qué es lo que no vamos a cubrir en esta charla? Esto es como así, lo que no se vio, no vino hoy. No vamos a ver script de R, no vamos a ver script de Python, no vamos a ver redes neuronales. Lo que vamos a ver son fundamentos de Data Science y fundamentos de Data Visualization y algunas formas, algunas herramientas que están como a la mano e incluso algunas gratuitas para poder empezar a implementarlo o poder usarlo. ¿Sí? Para eso quiero ir como con una pequeña introducción que tiene que ver con un pintor holandés, ¿sí? Conocen a Rembrandt, ¿no? ¿Sí o les suena? Era un tipo que pintaba así como todo medio lúgubre. Era una pintura de bastante retratos y algunas cosas costumbristas, pero que de alguna manera este pintor durante su vida, como todos los pintores, hace un set limitado de obras, ¿sí? Algunas se pierden por ahí en el camino, pero básicamente hace un conjunto limitado de obras y, bueno, cuando se descubre otra es como un tremendo fenómeno, ¿sí? O sea, la obra que se descubre vale millones de dólares instantáneamente, ¿sí? Porque el pintor es muy famoso. Aunque estéticamente sea buena o mala, igualmente vale mucho. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría, sí? Si pudiésemos hacer que Rembrandt volviera a la vida, ¿sí? Y qué cosa podría pintar, ¿sí? O sea, en verdad eso no es posible porque es imposible revivir a Rembrandt, bueno, hasta hoy, pero sí es posible hacer una estimación, ¿sí? Si es posible que matemáticamente pudiésemos hacer una estimación de la obra que Rembrandt probablemente, y con algún grado de probabilidad, habría pintado, en qué estilo, etcétera. Esto claramente lo puede hacer un experto en arte, y un experto en arte que estudie su obra durante N tiempo, estudie los trazos, etcétera, y de alguna manera se haya metido incluso hasta en la biografía, son capaces de poder decir, mira, este es el tipo de obra, más o menos, que Rembrandt podría pintar, ¿sí? E incluso acuden a esos expertos cuando descubren algún trabajo que sea sospechoso de ser obra de algún gran maestro. Pero la pregunta es, ¿y esto no lo podrán hacer los datos por sí solos? Fíjense que en una pintura hay un montón de datos que tienen que ver, no solamente con la cantidad de píxeles que tiene, si lo llevamos a una imagen digital, y no también con el color de cada píxel, ¿no? O sea, podríamos representar millones de píxeles, y decir, mira, este es el código RGB de cada uno de esos, y decir, mira, en base a esto aplicamos regresión, ¿cuál sería el píxel que viene? Pero en verdad no funciona así. En verdad esto tiene que ver con una serie de features, o un juego de datos, que tienen relación a cómo Rembrandt pintaba, pero todos los pintores no pintan en dos dimensiones, las pinturas son en tres dimensiones. Es curioso que uno le puede hacer como una topografía a las pinturas, y las pinturas son tridimensionales, porque son capas sobre capas de pintura. Son trazos que tienen cierta dirección, tienen cierta intención, entonces en verdad por cada pintura de pronto se pueden sacar miles, miles de megas, y para hacer lo que les voy a contar ahora, que fue un estudio que se hizo en Holanda, y básicamente lo que se hizo fue que un modelo pintara un Rembrandt, y se ocupó una impresora 3D para pintarlo, fue que bajaron lo que fue toda la obra de Rembrandt a información, y eso tiene que ver con información de los temas que trataba, no sé, la orientación o el ángulo de la cara, ¿sí?, de los personajes cuando hacía el retrato, ¿cuál es el ángulo de incidencia de la luz? y básicamente 150 llegas de información para llegar al Rembrandt que no había salido de la luz hasta ahora, es ahora que se ve como un Rembrandt, que un experto diría que es un Rembrandt, está siendo expuesta en el museo de Rembrandt, en Holanda, pero la pintó una máquina, y no solamente la pintó una máquina, sino que fue coincidida por un algoritmo, o sea, más que un algoritmo, un modelo, entonces cuando empezamos a pensar de alguna forma cuáles son los límites de esto, en verdad hay como muchas cosas que podríamos tal vez soñar que antes quizás no eran tan posibles o no eran tan rápidas de hacer, porque en verdad esto existe desde hace un montón de tiempo, o sea, estamos como procesando números desde los años 50, incluso más allá, pero el poder computacional cada vez lo ha hecho más rápido, hacer este tipo de procesamiento para llegar a esto es muy costoso en términos de máquinas, CPU, etc., pero hoy día con la economía de escala y la nube esto se hace mucho más accesible y mucho más democrático para todos. ¿Cuál es la única barrera que hay para esto? El conocimiento. ¿Sí? Es decir, sí, todavía necesitamos de gente que se dedique a esto, o sea, hay una barrera de skill set importante, pero cada día, y como les voy a mostrar ahora, se está democratizando más. ¿Sí? Se está democratizando tal cual hoy día ya es accesible para developers y no necesariamente para data science dedicado al rubro. ¿Ok? Entonces, todo esto parte, todas las técnicas de data visualization y todas las técnicas de machine learning parten de una base. ¿Cuál es el sustento principal para que ocurra esto? El sustento principal se llama datos. ¿Sí? Y datos que tienen que tener dos características. Tienen que ser muchos. ¿Sí? Y tienen que ser de buena calidad. Con esa materia prima podemos empezar a construir o podemos pedirle a la máquina que nos arme modelos que puedan satisfacer nuestras preguntas. Claramente, el mundo no es ideal, ¿cierto? Y dice, ya, pero no tengo un millón de millones de datos ni soy capaz de analizar todas las pinturas de Rembrandt para ver cuál es la otra. Entonces, finalmente, en machine learning lo que típicamente pasa es que tenemos un dato, algunos datos, ¿cierto? Y cuando tenemos poco, voy a hacer la analogía con las pinturas, cuando tenemos pocos datos, los modelos representan así la realidad. Es como una realidad de muy baja fidelidad. Es decir, a veces la chunta, a veces no. No tienen una precisión o una certeza de lo que están prediciendo o de alguna manera de lo que están clasificando, etc. Vamos a hacer los tipos de problemas que pueden resolver. Pero, bueno, igualmente, nos da una primera aproximación a lo que sería como el mundo. ¿Cierto? Esto es el típico problema que nos pasa cuando estamos haciendo un modelo y los datos son poquititos o tenemos datos de prueba, etc. Los modelos, en general, no nos quedan muy fidelizados en relación a lo que es la realidad. Cuando tenemos un poco más de datos, el panorama se mejora y ya tenemos como... Sí, los datos son apenas suficientes para poder tener un modelo, pero ya es algo. Con una gran calidad y cantidad de datos podemos llegar a modelos bastante fidedignos y poder predecir con certeza o con accuracy, de alguna manera con precisión cercana al 85, 90% o incluso más, que ya son modelos buenos. Esto, de vuelta, no tiene que ver con reglas de negocio, no tiene que ver con algoritmos, no tiene que ver con el conocimiento que yo tenga del problema a nivel de regla, sino más bien esto todo se basa en el análisis que puedo hacer de los datos. En la forma de los datos. Esto es mucho, mucho de conocer. ¿Alguna vez todos ustedes pasaron a algebra lineal? Ok, cierto, ya. Yo también fui los que pasé, pero no me enamoré de ella. Hay como dos diferencias. Uno dice, eh, pasé cálculo. Pero hay otros que se enamoran de cálculo y terminan siendo criptógrafos. Sí, bueno. Los que se enamoran de la algebra lineal terminan como viviendo en estos mundos. ¿Sí? Terminan como viviendo más en los mundos en donde los datos hablan y en donde los datos nos dicen algo. Pero, ¿cómo podemos aprovechar esto como developers? Todo este conocimiento que los científicos de datos han dispuesto para nosotros, que la cloud hace más accesible y que las herramientas la hacen más a la mano de nosotros, podemos aprovecharla para responder problemas cotidianos. ¿Sí? Y para responder problemas cotidianos que estén accesibles a nuestras aplicaciones en forma de APIs. ¿Sí? O sea, podemos crear un día modelo en base a datos que estén disponibles en base a APIs. Todo esto parte con la definición de un problema. ¿Qué problemas típicos responde Machine Learning? ¿Sí? O sea, Machine Learning no es una bola de predecir todo ni tampoco me va a decir cómo voy a estar de ánimo mañana. ¿Sí? Ni dónde va a temblar ni dónde va a existir el siguiente terremoto. Por ahora, ¿sí? No hemos encontrado ningún modelo que lo haga. Pero sí, hay algunas cosas que es capaz de ayudarnos. ¿Sí? Entonces, típicamente el primer paso en todo esquema de Machine Learning es poder definir de alguna manera este tipo de preguntas y este tipo de preguntas bastante bien. Existe por ejemplo una cosa que responde bien Machine Learning es no sé tratar de predecir cuál va a ser el valor de una determinada variable si yo tengo una historia de atrás ¿sí? En donde esa variable se ha comportado más o menos igual y como con los mismos flujos. Es capaz de predecir demanda por ejemplo. es capaz de predecir un forecast es decir cómo va a estar el tiempo cómo va a estar una tendencia ¿sí? Si esa tendencia tiende como a tengo un histórico para atrás y tiende a repetirse en el tiempo. ¿Qué cosas se repiten en el tiempo pero todavía no hay modelos muy buenos para predecir? Por ejemplo las acciones ¿sí? La subida y baja de acciones. Si bien uno mira la historia para atrás y uno dice mira todo esto es cíclico ¿sí? Todavía no existen modelos tan 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 certeros. El tiempo el tiempo responde a modelos ¿sí? Ahí está el centro de procesamiento matemático ahí cabeceándose para hacer mejores modelos. Bueno la contaminación ambiental ¿cierto? Cuando declaran pre-emergencia responde a modelos ¿sí? Entonces este tipo de modelos que se llaman modelos de regresión generalmente son los que puede responder Machine Learning y en general lo hace bien. Otro tipo de problema es que si yo tengo unas categorías conocidas podría clasificar los datos para decir en qué categoría van. Este es el típico problema del spam o sea me llega un correo bueno va para spam va para otra cosa ahora hay sistemas de correo que los clasifican y te ponen las redes sociales a un lado las actualizaciones sociales a un lado etc. Entonces de alguna manera eso lo hacen con algoritmos de clasificación que pueden clasificar ya sea en dos categorías o en más de dos categorías ¿sí? Puede ser abordable con Machine Learning totalmente ¿sí? ¿Qué grupos existen? Esto es cuando no tengo idea de nada ¿sí? Y simplemente lo que quiero saber es si hay datos que son similares con otros ¿sí? O sea hay grupos de datos que tienen ciertas similitudes y a pesar de que yo no les pueda dar una explicación encuentro que se agrupan naturalmente por ejemplo hay comportamientos de clientes que por pertenecer bueno después se descubre que pertenecen a un segmento particular ¿sí? Y básicamente se usa mucho para hacer segmentación entonces dicen mira los programadores pero que también son rockeros mira que hay harto ¿sí? No sé ¿sí? Ha pasado ¿no? Es como oye hay harto hay harto de eso oye etcétera entonces de alguna manera me me sirve como para tener primeras agrupaciones y en donde yo al algoritmo no le dije mucho no le di mucha información no le dije cuáles eran los grupos en Estricto Record no le enseñé ni lo entrené por reconocer ninguna de las categorías sino que le dejé libre para que clasterizara en función de los propios pesos o las propias dinámicas que fuese poniendo en el algoritmo hay otros problemas que tienen que ver con comportamientos que son muy muy homogéneos ¿sí? pero de repente salta una anomalía ¿sí? por ejemplo a mí desde hace tres meses atrás me han ido a revisar el medidor cinco veces ¿sí? porque juran que yo estoy pelando luz les tengo una historia real y lo que pasó fue que cambié todas las luces a luces LED y puse un refrigerador de baja o sea de alta eficiencia y en verdad la cuenta de la luz me bajó así la mitad entonces claramente el algoritmo que tiene la compañía de luz está diciendo que hay una anomalía en mi cuenta ¿sí? o sea le está dando un falso positivo pero claramente es un caso digno de estudiar ¿sí? asimismo esto se ocupa para eso pero también se ocupa para detectar fraude hay ciertos patrones que son imposibles que se den por ejemplo que alguien saque plata en Arica y una hora después la saque en Punta Arena usando la misma tarjeta de crédito ¿sí? entonces es un patrón muy 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 extraño que no se da nunca y si se da salten los sistemas de fraude ¿sí? y de vuelta esos sistemas de fraude en su mayoría no son programados con reglas no es que hay un if así if sacó plata en Arica den en Punta Arena y pasó menos de una hora entonces salte no esto está como 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 normado o de alguna manera respondiendo a la naturaleza misma del comportamiento y el patrón de los datos ¿sí? entonces en general para abordar uno de estos problemas se sigue este proceso o particularmente Microsoft como que medio lo ve así que parte por un proceso de ingestión es decir mira tengo datos exploración y procesamiento que es como la parte de limpieza remuevo los duplicados le agrego columnas si es que no hay fabrico cosas etc creo de alguna manera features voy a ahondar en ese tema un poco después creo un modelo que en verdad es como que medio lo elijo elijo algún algoritmo que responda a 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 que 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 mencioné anteriormente eh y finalmente una vez que tengo el modelo entrenado probado ya he visto que certeza que precisión tiene y ya me da medio confianza eh puedo exponerlo o lo exporto para que sea consumido por algún cliente si o sea lo exporto y típicamente lo exporto como como web service con un api rest lo puedo consumir mediante cualquier tecnología y eso quede viviendo como en la nube entonces básicamente es muy muy accesible muy democrático y tremendamente simple y fácil de usar había otro problema que no les mencioné pero que también es clásico en en que es el problema de la es el problema de la recomendación si por ejemplo si escucho esta canción que otras bandas más me podrían gustar si o si voy a este restaurante bueno que otros que otros restaurantes me podrían gustar eso es el clásico el clásico motor de recomendación y que hoy día hay herramientas para hacerlo en menos de 30 minutos si uno quiere bueno teniéndolo tanto ese es el problema entonces para crear un modelo por ejemplo con un modelo de con un modelo de scoring generalmente lo que se hace es tener bueno dividir de pronto los datos en dos porque típicamente en material learning cuando se estudia un set de datos y cuando se ocupa un set de datos para poder entrenar un modelo lo que se hace es guardarse un poquitito de datos para poder validar que el modelo que se creó con el set de datos inicial cumple o es certero para predecir los resultados del otro es como decir voy a guardarme voy a guardarme la mitad de los datos o un 30% de los datos o un 20% de los datos para validar que el modelo que se crea con el 80% es certero para predecir el otro 20% yo se quede enredado pero ya lo van a ver así en el oréctil si si entonces esto es lo que estaba diciendo o sea hay un cierto porcentaje de los datos de entrenamiento y hay un cierto porcentaje de datos que entre comillas son nuevos pero que en verdad venían del 100% de arriba y que yo lo que hago es los uso para validar si el modelo que fue creado con esto puede ser capaz de predecir este otro escenario si es bastante 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 simple si aquí hay un ejemplo que está hecho como con un modelo de scoring todos lo ubican en lo que es el scoring el scoring son los modelos que utilizan por ejemplo los bancos o las compañías de telecomunicaciones para prestarles plata si el banco a uno no le presta plata como porque si por todo el turismo sino que para ellos es un negocio pero a la vez es riesgo porque para el banco si bien prestar plata es un negocio bastante rentable en términos de los intereses que cobran pero también es un modelo riesgoso entendiendo que hay un cierto porcentaje de los clientes que simplemente no pagan desaparecen se cambian de dirección de nombre de apariencia etcétera por lo tanto lo que hacen todos los bancos si han ido alguna vez a pedir un crédito han pasado por esto que es que te piden así un cerro de papeles y que en el fondo lo que están pidiendo son datos son datos para alimentar su motor de riesgo que no es más que un algoritmo de scoring que dice así es como el César dice si le damos el crédito o no no le damos el crédito eso es su versión más simplificada en verdad lo que dice el motor es da un cierto número y en función de cierto número hay ciertos como analistas de riesgo o ciertos niveles de aprobación que tienen que ir como quemándose antes de poder darte el riesgo o no o sea ante más riesgo más grande es el tipo que tiene que poner la firma y en base a eso es lo que a uno le prestan plata las compañías de telecomunicaciones hacen lo mismo perdón escuché voces las compañías de telecomunicaciones hacen lo mismo y uno podría hacer lo mismo si un amigo le pide plata o algo así podría tener su propio motor de scoring que te dice si te van a pagar o no entonces te podría decir incluso cuánto el monto a prestar ok típicamente cuando se valida un modelo se confía en estas dos cosas que es el lift chart y la matriz de la confusión generalmente lo voy a explicar en simple mientras más gordito sea el modelo es decir mientras más sea el área está bajo la curva mientras más parecido sea a la curva verde es mejor mientras más área tenga mientras más guatoncita sea esa curva mucho mejor el modelo creanme y esta matriz que de alguna manera nos da una relación de la precisión que está teniendo el modelo en función de los datos se puede decir mira este modelo es un modelo con una certeza del 90% entonces yo sé que más o menos en 90 de 100 le va a chuntar puede ser que 10 me dé falso expositivo que yo podría ir y investigar pero esto en general anda bastante bien les voy a mostrar una herramienta que si la internet y los dioses de la demo quieren hoy es una demo totalmente en vivo va a funcionar si los dioses de la demo no quieren tienen que creerme que esto funcione así de acá y paramos el streaming y lo grabamos de vuelta hasta que funcione pero básicamente es una herramienta que hoy día tienen disponible se llama Azure Mature Learning existe una versión gratis de esto o sea pueden crear experimentos etcétera publicarlo y no les cobran un peso pero ya si quieren así como ocuparlo a nivel más industrial más robusto con escalabilidad etcétera sí por supuesto que de algo tenemos que vivir y y y de verdad me pone muy contento cuando lo hacen pero bueno veamos un poco de qué trata sí voy a salirme de acá voy a irme acá a este wordbench ok esta es una suite de de que se llama Azure Machine Learning Studio que corre en la nube eso quiere decir que si no tengo internet no puedo ni siquiera mostrarles de qué se trata corre en una interfaz HTML5 y nos permite hacer estos modelos que son llamados como experimentos o sea toda la suite completa una suite de o sea un experimento que consta de tener cierto cierto dataset poder tener un modelo o sea poder depurar el dataset poder entrenar el modelo compararlo evaluarlo etcétera y publicarlo como web service se mete en una bolsa gigantesca llamada experimento y esos experimentos son las unidades de trabajo con los que yo bueno redundantemente trabajo si aquí cuando yo voy a crear un nuevo experimento lo primero que me da son algunos samples de algunas cosas que yo podría investigar como para no partir de cero entonces no sé aquí hay uno de predicción de riesgo de crédito hay uno de marketing directo hay otro de ah mira aquí hay uno súper choro que es predecir si un vuelo se va a atrasar o no entonces como súper bueno si uno va atrasado a la aeropuerta hay no sé encontrar compañías similares uno dice ¿quién será medio parecido a mí? entonces se han dado cuenta que en Chile existe el segmento pibes y nadie sabe cómo se clasifica entonces bueno de vuelta esto permitiría encontrar ciertos segmentos que a lo mejor tuviesen más sentidos que eso bueno algunas cosas más técnicas como comparar regresores etcétera no sé clasificación multiclase para noticia sí y decir mira esta noticia corresponde a qué a deporte a farándula sí cuando choca Vidal en el Ferrari eso es deporte farándula etcétera por ejemplo para predecir el churn por ejemplo predecir y esto es súper bueno saberlo así un tip mientras más reclamen por teléfono hay un algoritmo hay un modelo que dice oh este tipo se enojó se va a ir por lo tanto tengo que retenerlo y le ofrezco un descuento antes de que me lo vida hay modelos que también sirven para eso para predecir cuándo un cliente se va a ir y dado que cuando un cliente se va tiene un costo al igual que cuando un cliente entra lo que hacen generalmente las compañías es tratar de retener hay un área que se llama fridelización en la mayoría de las compañías grandes que se dedican a mirar ese modelo y a mirar ese número etcétera bueno tienen clasificaciones de texto clasificaciones de forecast por serie hay un montón de cosas que pueden mirar o sea son como ejercicios resueltos esto es como el chaun se acuerdan el chaun así de los mil ejercicios de algo como una serie de ejercicios resueltos que me va a permitir hacerlo como hiper hiper fácil pero bueno vamos a crear un experimento en blanco si entonces esta es la parte en donde tienen que todos cruzar los dedos porque si no esa rueda se va a quedar ahí forever dando vuelta y no vamos a ver absolutamente nada por mientras les canto ah no no fue necesario si entonces esto es como la forma de crear un experimento es un workbench que ya van a ver que es bastante como drag and drop entonces no sé voy a ocupar alguno de los datasets de ejemplo si por ejemplo este que es un censo a ver echemosle un vistazo a que datos son estos visualicemoslo al parecer esto tiene que ver con una con un con un juego de datos un set de datos que tiene que ver con un censo que se hizo en Estados Unidos en relación al ingreso si al ingreso de una persona a la edad bueno a como se correlacionaba el ingreso con la edad con con el sexo incluso con en que parte vivía aquí pueden ver un poco las estos son los datos le da el tipo de trabajador que si es self-employee o sea si es auto-empleado o o reporta al sector privado o a gobierno etc esta cosa que se llama FNL wait no tengo idea de lo que es después que educación tiene si el estado civil si está casado divorciado si nunca se casó etc la ocupación la relación la raza sexo y bueno hay algunas cosas más 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 datos donde y donde vive si o sea donde el native country fíjense que a medida de que voy pinchando si algunas de estos datos me va dando exactamente algunas cosas entretenidas en términos de que me va mostrando la forma de los datos si es decir así como de la nada me da me da como la desviación estándar me da un montón de o sea toda la parte de la analítica descriptiva o de la estadística descriptiva es algo que me regala solamente por haberlo importado si entonces ya tengo como el primer la primera visualización de datos como va a poder hacer un examen de qué forma tienen si entonces yo miro esto de la edad y miro oye mira esto está como medio tirado para los no sé para la gente que tiene entre 17 y y 39 más o menos o sea ahí está como la mayoría de los datos y después va como decreciendo si entonces eso como que me da ciertos insights en relación a qué cosas el modelo va a poder predecir bien y qué cosas va a poder predecir mal entonces si tengo alguien de 90 años chuta tuve un puro dato para predecir o dos datos para predecir entonces como que eso me va dando cierto cierto insight entonces bueno este dataset que tiene un montón de datos lo siguiente que quiero hacer es que quiero aplicarle algún tipo de selección a las columnas que quiero entonces me voy a ir acá a manipulations le voy a decir que quiero seleccionar las columnas del dataset ¿si? y lo que voy a hacer va a ser unir esto con esto ¿si? así de simple si fijan que me salió como una pelotita roja que dice valor requerido aquí entonces me está diciendo que seleccione las columnas que quiero dado que no las seleccioné y aquí voy a seleccionar alguna voy a seleccionar no sé metinca que le da puede estar relacionada con el ingreso metinca que que el tipo de trabajo está relacionado con el ingreso que la educación que el estado civil que la ocupación ¿cierto? la raza y el sexo ¿si? y por supuesto el ingreso ¿si? ok hasta acá solamente tengo datos nos falta definir un problema que responder ¿cierto? todavía no cachamos para qué estamos haciendo esto que eso es interesante vamos a hacer correr esto para entender un poco cómo funciona esto funciona como un programa dije mira arriba tengo el dataset completo pero abajo quiero solamente seleccionar las columnas que me interesan entonces voy a hacer correr esto para que me dé la selección de la columna con este dataset vamos a tratar de responder un problema súper interesante y es que dado algunos datos me permita responder la pregunta de si el tipo que tengo al frente o al que estoy examinando gana más o menos de 50 mil dólares al año ¿si? eso es como que a ustedes le preguntaran dónde viví y aquí te dedica ahí a 20 palos estamos hablando así ¿cierto? ok entonces vamos a tratar como de un poco de hacer eso si es que el dios del internet quiere este tipo de algoritmo si bien no tiene una 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 certeza así 100% 100% dada porque seríamos magos pero si el dataset es bastante bueno para que nos dé una una precisión interesante vamos a ver aquí qué pasó no al parecer la internet no nos quiere mucho voy a ver voy a ver si mientras tanto puedo ir agregando otras cosas que voy a necesitar fíjense fíjense aquí tengo los distintos los distintos tipos de problemas se acuerdan que le hablé de problemas de detección de anomalía clasificación clúster y regresión si entonces este problema de qué tipo es claro un problema de clasificación más de 50 o menos de 50 más de 50k menos de 50k es un algoritmo de clasificación y además es clasificación binaria entonces lo que tengo que hacer es buscar acá un algoritmo de clasificación binaria y tengo varios entonces cuál agarro voy a agarrar este únicamente de tincao en realidad no es de tincao es por qué pero después les voy a pasar la papa de cómo que estoy queriendo si no el otro ok este dataset se acuerdan que yo les dije que teníamos que partirlo en dos si entonces vamos a ir a a sample split vamos a decir aquí que lo vamos a partir en dos dataset si a ver este asunto no me dejar avanzar mientras esto no se tranquilice vamos a hacer lo siguiente vamos a tratar de recargarlo a ver si el F5 me salva ojalá que no me mate el modelo a propósito me acaba me acaba de dar cuenta que no estoy ni enchufado voy a aprovechar de enchufarme mientras se recarga ahí sí ahí sí y listo si todo anda bien vamos a tener el modelo andando pero si todo anda mal lo voy a tener que hacer de vuelta ah no ahora ahora el internet se que me anda me lo voy a tener Gracias. 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 A ver, voy a esperar que me cargue. A ver. ¿La están haciendo? El 2binary... Busted3 me parece que se llama. le voy a contar por mientras como se quiere recomendación, saquenle una foto a este slide este es el torpedo para cachar que algoritmo uso y cuando bueno, está disponible para bajarlo si quieren se llama http ak.ms slash ml así como torpedo en inglés y hay un pdf así gigantesco donde pueden imprimir esto en un plotter gigante y cachan que algoritmo se ocupa para que problema entonces dice de que es el problema encontrar data.vinesuale ok, quiero que se entrene rápido entonces voy al de arriba al pga base yo no sé, por ejemplo algoritmos de clasificación de dos clases este es el que estábamos ocupando el two class posted decision tree entonces estábamos buscando precisión un entrenamiento rápido y bueno tiene un RADBAC que es que ocupa harta memoria pero en verdad el dataset el dataset si bien es grande pero tampoco son miles de terabytes entonces estábamos ocupando ese si? de ahí les escribo la dirección o me la piden si quieren veamos si esta cuestión funcó con mi teléfono oh me borró los experimentos mala onda mala onda pero ya lo vamos a hacer rápido vamos a hacerlo hiper hiper corto si es que si es que el internet quiere ok ya estábamos aquí si quieren ir siguiéndolo acuérdense adultcensus income después le dijimos que queríamos queríamos no digamos a data transformation y seleccionamos las columnas eso está en manipulation select columns in dataset ya no voy a mostrar los datos ni nada voy a hacer lo más corto posible aquí en select column in dataset agarramos algunas columnas me parece que a ustedes le anda la internet mejor que será porque están con red será porque están con el cable puesto Estoy que me voy para allá y les muestro En una máquina, así nos juntamos todos No tengo cable No, quizás qué configuración de DNS tiene eso Pero confiamos en que funcione Vamos, vamos, vamos Ya, para los que ya pusieron el árbol Es el two class busted El two class busted Después tienen que poner un train model Entre el select column y el data set Hay que tirar una fecha Al clasificador Entre el select column y el data set Sí, pero el clasificador va como No, yo estoy todavía pegado en esto Claro Sí Sí Funciona A ver me voy a cambiar de red No mira, desapareció la red de acá No es como que se reseteó No, VSS hackathon está Estoy conectado por el teléfono Vamos teléfono ¿Quién va más avanzado que yo? ¿Quién? ¿Allá? Ah, te faltaba el split Si no sé, si tuviera la pizarra Se los podría dibujar Ya mira, dado que esto no va a funcionar Y no funciona Dado que el internet hoy día nos jugó una mala pasada Les voy a dibujar como que es el modelo al final Mira, vamos a hacer lo siguiente Vamos a decirle New Blank Experiment A ver si me pesca A ver si me pesca Y vamos dibujando las cosas más o menos encima Sí Ok Entonces Aquí teníamos el dataset, ¿cierto? Sí El dataset ¿Sí? Ya Ese era el dataset Después La segunda, ¿cuál era? Select columns ¿Cómo se llamaba? Select columns sin dataset Columns Ok Después, ¿qué viene? El split data Sí Viene el split data Voy a dibujar aquí Y me voy a ver por el lado ¿Ya? Después habíamos dicho Que era Por acá El two class Busted Decision tree Lo vamos a Por ahí, ¿cierto? Ok Este va enlazado con un train model Con un train model Que Recibe como Otro de los parámetros La mitad del dataset ¿Sí? Ok Una vez que El train model Está listo Este me parece que era así Que era Evaluate Y score ¿Sí? Es el Evaluate Que está Deja de guardarme Tengo un torpedo aquí Está Mature Learning Score Y Mature Learning Evaluate ¿Sí? Ok Y una vez que lo tengo listo ¿Sí? Y créanme que esto es así Apreto este botón No sé qué está ahí Y eso lo publico Como web service ¿Sí? Y de ahí lo consumo Básicamente lo que yo hago Es que le paso datos Al web service ¿Cuáles son los datos Que le paso? Los datos que definí Que seleccioné ¿Se acuerdan cuando hice El Select Columns? Que dije voy a seleccionar Estos 4 o 5 datos Lo que no Lo que no selecciono En esos 4 o 5 datos O sea Lo que no le paso Como parámetro Es que el tipo Gana más de los 50 mil dólares O no Porque esa es la predicción ¿Y qué es lo que me va a entregar Este servicio de vuelta? Lo que me va a entregar De vuelta Es una predicción O sea Me dice Mira Este tipo Dado la ocupación Y dado la dirección Dado el lugar donde está Dado la edad Dado No sé La raza Sexo Etcétera Gana más de 50 mil dólares O no Y me va a dar Un grado de certeza De esa predicción O sea Me va a decir Con una certeza Del 95% Este tipo A veces Con una certeza Del 30% ¿Sí? Entonces Básicamente Lo que tengo que hacer Yo ahí Es tomar la decisión ¿Sí? Pero bueno Lo invito A que prueben esto Por ustedes mismos En verdad Me hubiera gustado Así como mostrárselo Así light Y funcionando Pero hoy día El internet Quiso otra cosa Pero igualmente Voy a estar Un rato arriba Así Si alguien lo quiere ver Parece que arriba El internet Funciona un poco mejor Que otros O si alguien Lo quiere hacer O quiere probar El ejemplo O quiere probar Otro ejemplo Encantado Se los cuento No sé si tenemos Algo más de tiempo Creo que ya no No verdad ¿Sí? Pero Pero bueno Eso por mi lado Que tengan Un buen día Una buena jacatón Y una gran Tarde Y bueno Lo que queda de noche Y el siguiente día Por mi lado Muchas gracias Gracias Aplausos Gracias.